Cariño, samba, a una rosa dice En el jardín de mi vida Nació una rosa Blanca como el armiño Fragante, pura y hermosa Blanca como el armiño Fragante, pura y hermosa Sus pétalos de celda Yo de salida Si a mi alcance tuviera La rosa del alma mía Si a mi alcance tuviera La rosa del alma mía No hay de morir Tanto comidita En quien lo diría Antes que se marchite La rosa debe ser mío Antes que se marchite La rosa debe ser mío Son dos hojas negros Que en el luminal Y en mis largas andanzas De huevos ellos me alumbran Y en mis largas andanzas De huevos ellos me alumbran Por su mirar profundo Yo bien quisiera Decirle que en el mundo No hay de haber más Si a mi alcance No hay de haber más Si a mi alcance No hay de haber más Si a mi alcance No hay de morir Tanto comidita En quien lo diría Antes que se marchite La rosa debe ser mío Antes que se marchite La rosa del alma mía